Música De Coguetepeque agarran la panorámica hacia Santa Cruz Anarquito La panorámica va a salir al San Antonio Masaguas Música Tuvimos la necesidad de innovar En los espacios culturales con algo creativo, nuevo Y que verdaderamente fuera participativo de la comunidad Entonces nos dimos a la tarea con un comité de madres A reciclar pétalos de cedro, latas, tecorcholatas, etc, etc En el año 2005 ya dimos lo que era en sí la creación de vestidos reciclados Combinando papel, periódico, bolsas de churro Combinando lo que eran semillas de melón, semillas de sandía Para hacer lo que eran flores y decorar este tipo de material Que de esta moda, pues que nosotros podíamos llamar como moda natural reciclable Música Bueno, es un municipio pequeño, humilde, cálido, bonito Es bastante sano, aquí no hay violencia, no hay gente de mara Es una gente muy trabajadora Música Música Música